Ok, el día de hoy vamos a trabajar con la página 130 y 131 de su libro. A lo largo de estas sesiones estuvimos observando cómo un fenómeno se podía graficar a partir de una línea recta. En la sesión anterior discutimos cuándo una función o cuándo una gráfica es una relación lineal porque se grafica como una línea recta. Además, podemos identificar si es creciente o decreciente. Cuando una variable aumenta, la otra también, entonces es creciente. Si una variable aumenta y la otra va disminuyendo, entonces es decreciente. Entonces, observamos la situación de la temperatura del café en donde mientras a mayor tiempo pasaba fuera del horno, entonces su temperatura iba bajando. Por lo tanto, era una relación decreciente. Vamos a ver el día de hoy conocimiento que va a complementar a todo este análisis de las gráficas. Dice, lección 51, cómo cambian las cosas. Ahora, en la sección de lee y debate, dice, Todas las mañanas, Sofía camina 6 kilómetros en una hora a una velocidad constante. ¿Qué distancia recorre en metros por minuto? Aquí nos están dando kilómetros por horas. Lo que nos preguntan es metros en un minuto. La medición es lo que cambia. Las unidades de medida. Vamos a ver el apartado de analiza resuelve. La gráfica representa las temperaturas que se registraron, perdón, en una población a partir de un momento en que la temperatura era de 5 grados centígrados. Aquí está la gráfica. En el eje horizontal, en la línea que está acostada, dice, Tiempo en horas. Primera hora, segunda hora, tercera y cuarta hora. En la línea vertical, que es la parada, nos proporcionan la temperatura en grados centígrados. Después, inciso A, ¿qué tanto cambió la temperatura una hora después de que empezó a hacerse el registro? Aumentó dos grados. Aumentó dos grados. Así es. Fíjense, antes de que se empezara a contemplar el tiempo, o sea, nos paramos en el tiempo cero. Y observamos que la altura, es decir, la temperatura que le corresponde a ese tiempo, es de 5 grados centígrados. Luego de que pasa una hora, ahora la temperatura es de 7 grados. Entonces, justamente, aumenta dos grados centígrados. En este lapso, ¿la temperatura aumentó o disminuyó? Pues aumentó. Porque de 5 a 7, pues hay un aumento de dos unidades. Luego, vamos con el inciso B. El fenómeno que se dio en esa población, también se puede representar en una tabla como la siguiente. Complétala. Ok, aquí nos proporciona la tabla y los datos del tiempo. Fíjense, en la gráfica es de 0 a 4, en la tabla también. Y lo que debemos hacer es colocar la temperatura que le corresponde a cada una de las horas. En la primera hora, Jesús ya nos dijo, le corresponde 7. En la segunda hora, ¿cuánto le corresponde? 9. En la tercera, ¿y en la cuarta? 13. 13. Muchas gracias, perfecto. Vamos con el inciso C. La razón de cambio de la temperatura con respecto al tiempo que se dio de la segunda hora a la primera, se calcula de la siguiente forma. Ok. Les voy a pedir que en su libro, si tienen ahí una pluma diferente, una pluma de un color que a ustedes les guste mucho, algo que llame la atención. Les voy a pedir que rayen razón de cambio, porque eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué es eso de la razón de cambio? En un momento vamos a profundizar en este sentido. Ahora, nos dicen, el cambio de la temperatura entre el cambio del tiempo. Si nos fijamos, en la segunda hora, aquí, la temperatura era de 9. Y en la primera hora era de 7. ¿Aumentó cuánto? Dos grados centígrados. Esa diferencia de temperaturas era de 2. ¿En cuánto tiempo cambió? Bueno, de la segunda hora a la primera hora, solo hay diferencia de una hora, ¿no? Entonces, 2, que fue el aumento de temperatura, entre 1, que fue el aumento en el tiempo. Esto nos da 2. Pregunta, ¿cómo se calcula la razón de cambio que se dio de la tercera hora a la segunda? ¿Cómo consideran que se deba de calcular? La que está aquí arriba es de la segunda hora con respecto a la primera hora. La que nos están preguntando aquí abajo es, ¿cómo cambió la temperatura de la tercera hora con respecto a la segunda hora? ¿Cómo cambió la temperatura de la tercera hora? Pues aumentó 2 grados, ¿no? Así es, también aumentó 2 grados. Aumenta 2 grados. Ahora, ¿cómo lo podemos calcular la tercera hora con respecto a la segunda? Vamos a ver. Si yo quiero saber cuánto cambió la temperatura en la tercera hora, yo sé que la temperatura en la tercera hora fue de 11. ¿Cuánto fue la anterior? 9. Entonces, a la que me interesa le quito la anterior. 11 menos 9. Y eso nos da 2. ¿Qué quiere decir? Que en la tercera hora hubo un aumento de 2 grados centígrados con respecto a la hora anterior. Ahora, ¿en cuánto tiempo aumentó 2 grados? Pues hago la resta del tiempo. 3 horas menos 2 horas es igual a 1. Entonces, estos 2 grados centígrados los aumento en una hora. Vamos con el inciso D. El registro de las temperaturas se llevó a cabo durante 4 horas. ¿Cómo se calcula la razón de cambio que se dio en esas 4 horas? Entonces, a partir de las diferencias, ustedes se fijaron aquí, el patrón lo identificaron aún sin que ustedes se dieran cuenta de que hicieron una resta. Pero ahí estuvo, o más bien, observaron cuánto fue aumentando. Entonces, comparando. Podemos comparar los grados centígrados. Ahora nos preguntan, ¿la razón de cambio se mantuvo igual o fue diferente en algún periodo de tiempo? Fue igual. Fue igual. Fue igual. Conforme transcurría una hora, aumentaba 2 grados centígrados la temperatura. Otra hora, otros 2 grados. Otra hora, otros 2 grados. Entonces, el cambio en las temperaturas fue igual por cada hora que transcurría. Después, vamos con el inciso F. ¿Qué significaría el hecho de que la pendiente de la recta fuera diferente a partir de la cuarta hora? Ok. Empezamos con un concepto que es pendiente. Les voy a pedir que lo escriban aquí, pendiente. La pendiente es la inclinación de la recta. ¿Y cómo podemos ver la inclinación de la recta? A partir de los números que hemos estado trabajando. Fíjense. Voy a borrar aquí las anotaciones que yo hice. Me faltó aquí abajo. Cuando yo me muevo una hora de manera horizontal, hay un aumento de 2 grados hacia arriba, ¿cierto? 1, 2. Para la primera hora, hay 7 grados de temperatura. Para la siguiente hora, otra vez, me muevo un lugar de manera horizontal, porque estoy avanzando solo una hora. Y hacia arriba, ¿cuántos cuadritos me muevo? 2. Otra vez, 2. Y a esa segunda hora le corresponden 9 grados. Si quiero una siguiente hora, ok, me vuelvo a mover un lugar hacia la derecha. Y ahora, para saber la temperatura de la tercera hora, otra vez, 2 hacia arriba. Le corresponde 11. Este movimiento de una hora hacia la derecha y 2 grados hacia arriba es lo que nos da la inclinación de una línea recta. Es decir, la pendiente de una línea recta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto avanzamos a la derecha y cuánto avanzamos hacia arriba? Esa es la manera de identificar la inclinación de una línea recta. Por cada unidad hacia la derecha, entonces hay 2 unidades hacia arriba. Siempre. Me corro una hora, subo 2 grados. Me corro una hora, subo 2 grados. Me corro una hora, subo 2 grados. Es algo constante. Se mantiene. ¿Por qué? Porque por cada temperatura hubo un aumento de 2 grados en el intervalo de una hora. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, a partir de aquí, en la cuarta hora, la pendiente cambia? Por ejemplo, es así. O sea, la recta ya no está hacia arriba, sino ahora horizontal. En el contexto del problema, vamos a peinarla de otro color para que no haya confusiones. Aquí, en el contexto del problema, si a partir de la cuarta hora la temperatura es 13, ¿qué quiere decir en cuanto a la pendiente de la línea recta que se forma aquí? Y se mantuvo y ya no cambió. Exactamente. Si ahora la línea recta está acostada, quiere decir que a pesar de que siguieron transcurriendo las horas, la temperatura siempre fue de 13 grados. No hubo un cambio. Entonces, cuando la inclinación de una línea recta cambia, quiere decir que la forma en cómo cambia la situación es diferente. En el primer momento que estuvimos ahorita trabajando, pues, por cada hora hubo un aumento de 2 grados. Si la línea continuara de esta manera, como la coloqué aquí, pues, ya no hay cambio. Por cada hora que pasa, ya no aumenta la temperatura 2 grados, sino que se mantiene. Siempre es 13. Entonces, para responder esta pregunta, ¿qué significaría el hecho de que la pendiente fuera diferente a partir de la cuarta hora? Que no hay cambio de temperatura. Y ustedes pueden dibujar justamente esta línea recta horizontal en su libro para identificar que no hay cambio. Para que al momento de que ustedes repasen y recuerden qué fue lo que platicamos hoy, y entonces, se acuerden de que aquí, al momento de cambiar la inclinación de una línea, pues, el cambio, la forma en cómo varía la situación, pues, es diferente. Ok, vamos con el siguiente apartado. Página 131. Ahora, vamos al apartado resuelve, ejercita. Analiza las siguientes tablas en las que se relacionan valores del tiempo con los correspondientes valores de la temperatura de la situación con que empezamos esta lección y complétalas. Ok. Aquí, nos dicen, el tiempo en horas, 0.5, 1, 1.5 y 2. Ya no estamos manejando a las horas enteras, sino que vamos aumentando de 0.5 en 0.5. Y en el otro, 0.25, 0.5, 0.75 y 1. En esta segunda tabla, vamos aumentando de 0.25 en 0.25. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Para la tabla B. En el tiempo 0, pues, sabemos que la temperatura es de 5. Cuando pasa la mitad de una hora, la temperatura es de 6. Cuando pasa una hora, sabemos que la temperatura es de 7. Cuando pasa hora y media, ¿de cuánto es la temperatura? De 8. De 8. Muy bien. Luego, ¿cuándo pasan ahora, sí, dos horas? Nueve. Nueve. De 9. Perfecto. Vamos a hacer la tabla C. En 0.0, tenemos 5 de temperatura. Cuando pasa un cuarto de hora, la temperatura aumenta solo 0.5 grados centígrados. A la mitad de la hora, pues, ya lo sacamos. Tenemos 6. Es esta misma. De acá. Cuando han pasado 0.75, ¿cuánto debe ser? 6.50. Muy bien. 6.5. ¿Y a la hora? 7. 7. Muy bien, chicos. 7. Bien, ya completamos esas dos tablas. Ahora, vamos con el inciso A. Hemos visto que en la situación que analizamos, la razón de cambio ha sido constante. Es decir, la temperatura aumenta 2 grados centígrados cada hora. De acuerdo con esto, ¿cuánto aumenta la temperatura media hora después de haber empezado el registro? Ahora, solo observamos cómo aumenta la temperatura cada media hora. ¿Cuánto aumenta? Un grado. Un grado. Un grado centígrado. La mitad, ¿no? Porque si en una hora aumenta 2 grados, pues, en la mitad de una hora solamente va a aumentar un grado. Así como en la tabla B. Después, según la tabla B, ¿cuál fue la temperatura de la población 1.5 horas después de haber empezado el registro de las temperaturas? Pues, aquí ya lo colocamos, fue de 8. ¿Cuánto aumenta la temperatura en cuarto de hora después de haber iniciado el registro? Ahora, ya no nos preguntan por la mitad, sino ahora por un cuarto de hora. ¿Cuánto aumenta? La mitad de un grado. La mitad de un grado. O sea, 0.5 grados centígrados. Muy bien. Ahora, de acuerdo con la tabla C, ¿cuál fue la temperatura de la población 1 hora y cuarto después de haber empezado el registro? 7.5. 7.5. Nuestra tabla llega hasta la 1, ¿no? 1 hora. Para saber la hora y cuarto, aunque hay que, perdón, aumentarle 1.25. Aquí estaría el 7.5. Muy bien. Vamos con el apartado 2. Las tablas anteriores se ven diferentes entre sí y con respecto de la situación que empezó la lección. ¿A qué se refiere esto? La tabla B y la tabla C tienen valores diferentes a aquellos que tienen la tabla A de la página 130. Ahora, ¿representan las tres la misma situación? Sí, registran el aumento que hubo en la temperatura, nada más que en distintos tiempos. Así es. Sí, el registro es en distintos tiempos. Luego nos dicen, cálculen la razón de cambio de las tablas B y C. Bueno, vamos a calcular la razón de cambio. Y para esto vamos a profundizar más en lo que significa una razón de cambio. Una razón de cambio. Ustedes saben que la palabra razón se utiliza también cuando nos referimos a una fracción, a una división. La razón es como las primas de la división y de la fracción. Cuando ustedes estudiaron en su tiempo a la fracción, lo que quería decir la fracción era una comparación. ¿Cuántas partes tomo de un todo? ¿No? Ese es un significado de fracción. ¿Cómo entiendo a la fracción? ¿Qué significa el número de arriba? ¿Qué significa el número de abajo? Ok. La razón también es una comparación, pero compara cosas diferentes a una fracción. La razón de cambio, lo que está haciendo es comparar cuánto cambió arriba entre cuánto cambió abajo. Entonces, vamos a colocarlo aquí. Razón es igual a cambio en el eje Y entre el cambio en el eje X. Esto es una razón de cambio. Por favor, copiéndolo aquí arriba, porque ahorita vamos a realizar las razones de cambio de la tabla B y de la tabla C. Fue lo que se calculó en la página anterior. ¿Cuánto cambió la temperatura? ¿Entre cuánto cambió el tiempo? La temperatura, observamos que cambió 2. ¿Ok? ¿Y cuánto cambió el tiempo? Una hora. En una hora hubo el aumento de 2 grados. Eso nos dice la razón de cambio. Vamos a ver qué pasa en estas dos tablas, ya que tenemos valores numéricos diferentes. Ok. Vamos a calcular cuánto cambió. Vamos a elegir. Aquí, ¿cómo cambió la temperatura en una hora con respecto a la que se tenía en media hora? Para saber el cambio que hubo en Y, pues, a la temperatura grande le quitamos la chiquita, ¿no? O sea, ¿cuánto cambió aquí? Una unidad. Vamos a colocar aquí R es igual a... 7 menos 6, pues eso nos da 1. Entre... ¿En cuánto tiempo hubo ese aumento de temperatura? ¿En media hora? En media hora. O sea, en punto 5. A la temperatura grande le quito la pequeña arriba y a la hora grande le quito la hora anterior abajo. Esto nos da 1 entre punto 5. 1 entre punto 5, ¿cuánto es? Punto 5. Punto 5. ¿Tienen por ahí calculadora? ¿Lo pueden comprobar? Está 2. Entonces, aquí, la razón de cambio sigue siendo 2. Vamos a ver la razón de cambio de la tabla C. Vamos a usar la temperatura al cuarto de hora y la temperatura antes de que se empezara el registro. El cambio en la temperatura fue de punto 5. Punto 5. ¿En cuánto tiempo hubo este cambio en punto 25 horas? Punto 25. ¿Cuánto da esta división? Punto 5 entre punto 25. Punto 5. Punto 5. Punto 6. ¿Con luego? Bien. ¿Eso les dio a todos? ¿Cinco? Tal vez, aún no sé, tal vez punto dos. Punto dos. Dos. Pueden usar calculadora, chicos, no pasa nada. Si tienen calculadora, acérquenla para las siguientes clases. No es necesario hacer los cálculos mentales para que se puedan apoyar con la calculadora, para que puedan verificar sus resultados. Entonces, aquí nos da lo mismo en ambas. Dos y dos. La razón de cambio para la tabla B fue dos. Y la razón de cambio para la tabla C también fue dos. Entonces, aquí colocamos dos y dos. Vamos con el inciso B. ¿Representan ambas la misma situación? Sí. ¿Por qué? Porque hablan de la temperatura de un pueblo. Así es. Por. Más que por la temperatura en esa situación, podemos identificar que la situación es la misma por el cambio en las temperaturas. Y ya lo demás, pues es algo aparte que no es necesario realizar. Ya es como extra. Bien, chicos, entonces, para ir cerrando con la sesión del día de hoy, estuvimos trabajando con la razón de cambio. Una razón es una comparación. Voy a comparar cómo cambia una primera variable. En este caso, cómo cambió la temperatura entre cómo cambió el tiempo. Esa razón de cambio la podemos ver gráficamente. ¿Cuánto avanzo a la derecha y cuántos me corresponde avanzar hacia arriba o hacia abajo? Porque puede que la situación vaya decreciendo, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto, a pesar de que las cantidades sean diferentes para una tabla o para la otra, la razón de cambio se conserva. ¿Por qué? Porque el aumento fue exactamente el mismo, solamente que aquí recortamos el tiempo. Ya no nos estábamos fijando de la hora entera, sino de media hora y después de un cuarto de hora. Pero en general, en una hora, siempre hay un aumento de dos grados centígrados. Entonces, es importante que se queden con este concepto. La razón de cambio nos dice cómo está justamente cambiando una situación. Cómo cambia una variable a comparación de cómo cambia la otra variable. Siempre es cómo cambia la variable que está en el eje Y entre cómo cambia la variable que está en el eje X. Siempre es esa comparación. ¿Por qué es así? Porque lo que queremos ver es cómo está variando la cantidad dependiente contra la cantidad que no es dependiente. Como lo habíamos mencionado en la clase anterior, el tiempo no depende de nadie. El tiempo transcurre. A nadie le pide permiso ni nada por el estilo. Entonces, el tiempo es algo que no podemos controlar. Por lo tanto, es independiente. ¿Qué sí depende del tiempo? Pues, la mayoría de las veces todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Por ejemplo, el crecimiento de un árbol depende del tiempo. Nuestra edad depende del tiempo. La temperatura misma depende del tiempo. A lo mejor también el tiempo de vida que tenga un aparato electrodoméstico o eléctrico. Por ejemplo, la televisión tiene un tiempo de vida. Conforme más pasa el tiempo, pues, el objeto se va deteriorando por el uso constante. Y por otros factores que ya dependerán de la zona geográfica en la que estemos. Bien, chicos. Entonces, ese fue el concepto que trabajamos el día de hoy. Lo seguiremos estudiando en las clases que vienen. Recuerden que el día de mañana es el examen a la hora de la sesión. Es un examen corto que se va a subir a la plataforma. Estas dos páginas las van a anexar también en el Classroom el día de hoy. ¿Sí? Porque son las que trabajamos. Entonces, chicos, ¿hay alguna duda hasta aquí? No. Debe de haber mucho frío en ese pueblo. A lo mejor es del norte. Tal vez. Mastra, yo solo tengo una duda. Es que cuando veo que se está hablando de tiempo, veo que llega, ¿hasta qué número llega en decimales? ¿Hasta punto 10? Ah, ok. No, el tiempo se puede ir haciendo cada vez más y más cortito, ¿no? Porque incluso el tiempo en horas se puede subdividir en segundos. Entonces, cada hora tienes 60 segundos. Pero cada segundo tiene milisegundos. Y cada milisegundo, pues tiene otras unidades de tiempo aún más chiquititas. Entonces, aquí lo que hicimos fue ir recortando. En lugar de fijarnos el cambio en la hora completa, aquí nos fijamos de el cambio cada media hora. Cada 30 minutos, ¿no? Por eso es punto 5 de una hora. O sea, la mitad de una hora. Después, punto 25. O sea, un cuarto de hora. Y un cuarto de hora, ¿a cuántos minutos le corresponden? 15. A 15 minutos. Entonces, aquí estamos viendo a la hora como un entero. Una hora es una. Dos horas, dos. Punto 5 quiere decir la mitad de una hora. Y punto 25 quiere decir un cuarto de hora. Era solo eso la conclusión. Ok. Muy bien. Bien, chicos. Pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchas gracias por sus participaciones. Espero sus evidencias en Classroom para ya asignarles la puntuación del trabajo del día de hoy. Y nos vemos el día de mañana. Mucho éxito en sus exámenes. Y estudien para el de mañana. Adiós, maestra. Hasta luego, chicos. Maestra, nada de casa. Gracias. Gracias. Gracias.